Durante 2019 nacieron cinco bebés en el metro de la Ciudad de México, todos en buenas condiciones de salud, informó el Sistema de Transporte Colectivo. El primer caso se registró en abril en la estación Indios Verdes de la línea 3, a la que acudieron trabajadores de seguridad industrial e higiene del metro, quienes intervinieron para lograr el nacimiento exitoso del bebé. En mayo, en la estación Chabacano de la línea 8, una adolescente, tras manifestar tener fuertes contracciones, fue trasladada al cubículo del inspector, jefe de estación, sitio en el que nació su bebé. Dos meses después, en julio sucedió otro alumbramiento en la estación Zócalo de la línea 2. En los primeros días de septiembre, en la estación Patitlán de la línea 9 y en noviembre, se registró el último nacimiento del año en Plaza Aragón de la línea B. En las cinco situaciones, el personal del metro de la Ciudad de México, asignado a estaciones, activó la coordinación de apoyo para situaciones de emergencia y solicitó el arribo de ambulancias y la presencia de paramédicos con la finalidad de acelerar los traslados de las madres y sus bebés a centros hospitalarios para continuar con la atención médica especializada.